para mí es de allá no, es de acá, esa cachama es de acá suéltale y véngase venga, venga, venga venga hágale ahí miramos el anzuelo, ¿de quién es? saca a mí esa cachama es del anzuelo que está enganchada y punto creo que pelea él, pero si la enganche para acá está buena, está buena uy, pero está enganchada, todos los de allá miren no, no, no le pare bola, está flojo está flojo todo de allá venga, Ferme aquí miramos el anzuelo, tranquilo, venga no, tranquilo Si está enganchada su anzuelo es suya Tranquilo No marica, pero hoy no puedo gritar Si, se ve que está abonico Fernay, si está enganchada su anzuelo es suya Tranquilo, deje que la saque pelado Ya sabe que si está en su anzuelo es suya Tranquilo Puede ser, puede ser La chama es del anzuelo que está enganchada Es del anzuelo en que está enganchada No importa quien la saque Marica, está enganchada acá también De Quintero Quintero, venga que si está enganchada su anzuelo es suya Tranquilo, tranquilo, tranquilo Venga, molano Venga, cada uno un pedazo Venga, má, má. Venga, fíjate, el chooses Vamos a ver qué yo ¡Métase! 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 ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Vamos a revisar! ¡Venga, Checho! ¡Miremos! ¡Este es el traigo! ¡Mire la jeta! ¡Mire el empate! ¡Míralo! ¡El daire está en la punta! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Mío! ¡Mío! ¡Mía! 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 ¡Me apete No, no espere, no, no, espere, espere, checho. Ya vayas a sacar el anzuelo. Tengame acá, tengame acá. Mire el empate, mire el empate, el quien es empate es el mío. Sí, vea que sí. Sí, mire, vengan, venga, espere, espere, lo desenrega. Tranquilo. Caí lo saca. Mire, espere, espere el quien para que aclare las cosas. Mire el empate y mire el ceart. Tienes que ver el naranja de este, ya. Sí, 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 tranquilo. Sigue grabando? Sí. Ya salió. Este es el antuelo, este es el antuelo, este es el antuelo, este es el antuelo, ¿de quién es este empate? El mío, el mío, de acero, ¿de quién es? Mío, mío, pero mire este, Fernet, ¿y es suyo? Yo le compro lo mismo a nosotros, tranquilo, si es suyo ya no pasa nada, yo no estoy peleando por eso, ojalá, pues el que sea no pasa nada, Esto va a ir dando a Lila, ya le miré de que su field es este, mire, el café, ¿de quién es este? Pues el de nosotros, es el de nosotros, Aldair, Aldair, Sí, corte, corte. Al rojo, listo, listo, listo. escuchamos que me suelten acá esto, por favor. Venga, corte, lo primero, este es el de nosotros, este, el resto, mire a nadie se me gustó. Pesón, 10, 2, 10, 190, 10, 190, listo.